bueno aquí tenemos a los cuyes estamos en la finca del hermano fernando vea este cuyo es como crespo no es como peli parado peli parado ahí los vemos conocidos también como los conejillos de india algunos le dicen los curis curises otros dicen cuyes esta es la comida preferida de los pastusos ahí los vemos qué bonitos hay de diversos colores blancos blancos con con que café o qué colores amarillo bueno amarillo y estos todos son machos machos otros son machos y aquí tenemos las hembras vamos a ver las hembras ya estas son las hembras como más pequeñas y más 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 pequeñitas estas son las hembras cuántas hembras tienen grandes hay 2 4 6 6 7 7 y pequeñas y pequeñas y 14 14 y machos tantos machos pues machos hay por ahí 6 porque también allá hay unas hembras si vamos a ver las otras hembras las hembras son tres de esas ah están hay revueltas con el macho y así te quedas un chico ya son nerviosos está quietico ahí no es como se estresan si es como que sienten bueno ahora el café vamos a grabar y esta es la finca de su hermano fernando ya vemos el tomate de árbol abajo ya este árbol es tomate de árbol ahí se ve el fruto del tomate y allá donde yo le llevo el tomate si vea pues ahí es donde ahora grabamos acá los beneficiarios bueno aquí tenemos el café oye hay harto café verde vea vea esto se llama café verde ya para a la cosecha ya está listando para la cosecha ok tenemos el café tal aquí está y este es el pasto para el cuyo como llama el pasto no se llama pasto de corte pasto de corte y corto para hoy mañana este es para la comida para ellos lo comen hoy también todos ya no ya mañana mañana vea y aquí esto es lo que llamo un secadero de café beneficiadero beneficiadero así llueva ese plástico guarda un calor tremendísimo y el café se seca rápido ahora vamos a firmar lo que es el beneficiadero donde llega el café se despulpa se lava y al secar este es vean el campo el plátano como llama eso guineo guineo común para las gallinas vea aquí la tolva que llega el café se echa ahí el baja y y entonces esta es la máquina despulpadora del café ya pasa trillado mire mire como es la vuelta ella va va inclu o sea no solamente despulpando sino que de una vez lo va zarandeando vea y aquí pasa ya zarandeado y aquí la guayaba de una vez para hemos dicho eso es un proceso bien bonito de una sale zarandeado ya zarandeado no hay que esperar al otro día zarandear vea se gana tiempo con esta máquina se gana tiempo aquí saca el zarandeo es un proceso aquí lo lava y ya saca la ahí va lavando va zarandeando y la guayaba queda aparte y ya y acá se 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 y por acá tenemos más secaderos vea si hay más secaderos vea este es uno un secadero y allá vemos otro secadero vea vea las gallinas son las cinco de la tarde ya ya están buscando cama vea mire cinco cinco no son ni las cinco cuatro y cincuenta y ocho y vea y ellas ya oiga por eso el dicho no acuesta con las gallinas vea vea estas ya están acostando bueno el más el más la este lo más otro secadero esta es la casa la casa que recuerden los que hace tiempo no viven en el campo Acá es otro beneficiadero, mire, acá hay dos pisos Aquí va el café ya seco Y aquí Es un beneficiadero Ah Ok, vea, dos Con zarandas Para que vaya bajando lo que no sirve Y vea, dos pisos, uno abajo Tres pisos El otro arriba, ah, tres, y acá arriba Hay otro Vea eso, señores Esta es la finca cafetera, señores Aquí ya se guarda el café seco Ya en costales Vea los Los abonos también Los suministros Para Para cultivar bien el café Vea pues, señores Esta es la La finca cafetera Y acá están los fortaleces Vea, todo eso para arriba es café Y vea, la huerta casera También Bien, mire cómo es el campo Ahora se lleva un repollo Para que haga la ensalada, ¿cierto? Vea ¿A usted le gustan los repollos? Sí, señor Vea, este es la cebolla Repollo También hay Vea El repollo Señores y señores Este es el repollo Vea, vea Vea cómo se da el repollo aquí Vea Así es que se cultiva en el campo Los montes para las aguas El cedrón, el hierbabuena El cedrón Esto que es marihuana No Ah, eso Cedrón No, no Yantén Vea El tomate de árbol también Véalo Veamos la celga ¿Cuál es la celga? Ah, véala Vea, estas celgas hay aquí Véalas Ah Ese es el campo, señores Y el que cultiva Véalo aquí El hermano Fernando ¿Qué? Papá mija Papá mija Papá mija Venga para acá Ya vení acá Entonces Esta llama la celga Vea Vea la celga Grande Más a celga Ahora sí Venga, un saludo Ah Bueno, Fernando Salude a la gente Un saludo para todos los ¿Cómo diría yo? Los televidentes Ah, los televidentes Del campo Falta acá, camina hermano Este llama manzano Manzano y urchua Manzano Manzana Vea Y la urchua Vea que hasta manzanas La urchua Acá es no ha florecido Las huillas Huillas, vea Huillas también Se da El plátano Vea Señores Este es el El plátano Palzancocho Véalo Ahí está Escondidito Vea Lulo Oiga Que mata tan grande Este es Lulo y plátano El lulo Vea Más plátano Palzancocho Señoras y señores Y esta es la papaya Aquí está El tomate de árbol También Vea La papaya Vea Papaya Vea Vea Es la papaya Bueno Se está dañando Unitas Se mauró Y se dañó Y ahora Acá grabamos Los árboles De tomate El cafecito Ya está madurando Tomate Esta es toda la gente Ah y ahora grabamos La mate ríjole Uy Que hace tomate Hay harto tomatico Vea Este me da harto Acá está El limón Vea Vea Eso es que Una marranera Ah de gallinas Si por aquí Ya es la finca El hermano Vea Tomate de árbol Vea Uy Estás pero Lleno de tomaticos De árbol Vea Vea Como se da La fruta Por aquí Vea El limón Vea El gallo Para el sancocho También Vea Oiga Que lento De gallos Vea Oiga Oiga Ese gallísimo Cuanto pesa El limón Maduro Vea Esta es la mata De fríjole Para los que No conocen Ahí Está tiernita Todavía no da Todavía no da fríjole Apenas está Floreciendo Pero ahí Esas flores Que usted ve Son las que se convierten En fríjole Pero este es el llamado Fríjole De vejuco De vejuco Hay otro fríjole Que es el matojo Que ese ya no Casi no se da Por lo frío Pero este es el Fríjole De vejuco Que se le llama Este Puro fríjole Este es el lulo Vean Mire El lulo Este es el lulo Lulo Y este es el fríjole De vejuco Él se va enredando Se va enredando Y se va Y da más Este Este da más Porque una mata Se va Y da más Mientras que el matojito Es una sola Cosecha Y chao Aquí es el lulo Vea el lulo Oye Vea ese Amatota No el campo es muy hermoso Hermano Si señor El campo es hermosísimo Vea Vea el lulo Está super cargado El lulo Venga El derrumbo Hermano Ahí el derrumbo ¿Dónde está el derrumbo? Ah Arriba se ha venido Un derrumbe Y ya está grande Está grandísimo Estamos a más o menos Cuánto De aquí Allá Unos Unos Que uno Dos kilómetros Ahí está Ese es el derrumbo Se le ha venido La finca A un vecino Siempre está grandecito Lo pueden observar Ahora Hermano Fernando ¿Dónde estamos ubicados? En el diviso El diviso La Vega Cauca ¿Cómo se llama Su finca? La Floresta La Floresta Esta es la finca La Floresta La Floresta Bueno Para todos Dios les bendiga Espero les haya gustado Este video Conociendo pues La vida en el campo Cómo se vive Cómo se siembra Para sobrevivir También Aunque realmente No es que dé Mucha platica Pero si se vive Y se come Se come Se sobrevive en el campo Y se vive tranquilo Con la bendición De Dios A todos Dios les bendiga Bendiciones Bendiciones para todos 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 Bendiciones para todos